Monasterio acusa al PP de querer manipular a Vox, y Ayuso dice que meten la pata por rechazar la Ley de Autonomía Fiscal Madrid, 17 de febrero. Europa Press, la portavoz de Vox en la Asamblea de Madrid, Rocío Monasterio, ha acusado al PP de querer manipular, y atacar a su partido desde medios afines y la presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso, le ha respondido que han metido la pata esta semana por no apoyar la Ley de Autonomía Fiscal, y ha aseverado que el PP es de los pocos partidos que celebra que Vox esté en las instituciones. Además, Ayuso ha criticado el mítin de cada jueves de Vox, y ha recordado que ella no tiene competencias en seguridad e inmigración por lo que ha pedido a Monasterio dejar de mentir. Es importante defender la libertad de los madrileños todos los días, haya o no pactos en Castilla y León. Ha deslizado la presidenta. Al hilo, ha aseverado que el PP es de los pocos partidos que celebra que Vox esté en las instituciones, pero no para intentar politizar y llevar extremos debates que nada tienen que ver con la Cámara Regional. Así han chocado Vox y PP durante la sesión de control al gobierno en la Asamblea de Madrid en la que Monasterio ha asegurado que a los populares no les importa la seguridad en la región y le ha echado en cara. Ayuso la ovación de la izquierda en la sesión del pasado jueves cuando la presidenta aseguró que la delincuencia no está relacionada con el origen de las personas, y pidió que se dejara de mezclar a los menas con todo. Me preocupa la ovación que le dio la izquierda el otro día y usted debería preocuparse también. Ha deslizado Monasterio, quien ha asegurado que desde su formación se ha llegado a la Asamblea para defender ideas y levantar banderas. Claro que ustedes piensan que nos pueden manipular, atacar y decirle a sus medios afines que ataquen a Vox y que nos vamos a mover, ha proseguido Monasterio en alusión a la enmienda a la totalidad presentada por su grupo a la Ley de Autonomía Fiscal. Ha defendido que desde su formación se quiere bajar impuestos para lo que ha presentado dos propuestas en esta línea pero que no quieren debilitar la nación potenciando el sistema autonómico que facilitó la Declaración Unilateral de Independencia de Cataluña en 2017. Ayuso ha recalcado que nadie aplaude la inseguridad ciudadana ni aprueba la inmigración ilegal pero ha pedido que no la criminalice porque daña la imagen de una comunidad tolerante abierta y plural sobre eso que su grupo trabaja en el Congreso. No es aquí donde tiene que hacer esto, ha insistido Ayuso, quien ha aseverado que si por parte de la comunidad no se hubieran defendido del asedio del gobierno central contra Madrid. Creo que tenemos un país plural de contrastes, con sus propios modos de vida y los parlamento regional trabajamos cada día, ha concluido. Adblock Test, we